Desde el Club Atletismo San Roque se trabaja a fondo para mantener su nivel y mejorar las marcas que hicieron en el arranque de la competición. Ese es uno de los objetivos, aunque claro, si se pueden mejorar los tiempos que hicieron en el evento anterior, sería excelente. En ese término se ha referido Antonio Díaz, entrenador del Club San Roqueño, quien agregó, buscamos crecer y desarrollar. Al mismo tiempo ha mencionado el trabajo que han mostrado los atletas hasta el momento que augura buenos pronósticos en su desempeño, con miras al Campeonato de Andalucía por equipos previstos en el calendario oficial para el año que entraremos en breve. Antes deben seguir con su buen arranque en la segunda prueba de controles a celebrarse a doble jornada durante este fin de semana en el Centro de Tecnificación de Atletismo de Antequera. En la jornada del sábado, por parte de Atletismo San Roque, entran a escena los juveniles Marta García Trevijano, Blanca Bordás y Fernando Méndez en la prueba de 60 metros lisos. La jornada del domingo llega cargada con más participación local en el cuadro cadete, en la que buscarán asimismo la marca mínima para acudir al Campeonato de Andalucía por equipos. La lista de atletas está compuesta por Yolanda Chávez, que saldrá para dar lo máximo en su cita con el triple salto. Su hermana Laura está a la convocatoria para las pruebas de 360 metros lisos, en la que también estará Ada Vera. Mientras que Daniel Muñoz representa a San Roque en el cuadro masculino en 60 y 300 metros lisos. Por otro lado, Carmen Collado buscará marca en 60 metros lisos y salto de altura, objetivo que intentará alcanzar también Duny Amor en el triple salto, en el que el cuadro femenino tiene buena puntuación. Cierra la participación local el cadete Andrés Santos en el cuadro masculino triple salto, con la misión de ratificar las marcas obtenidas recientemente.